En Guatemala el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha confirmado que al menos 35 de los más de 100 cadáveres que han sido localizados en la zona afectada por el Volcán de Fuego han sido identificados. Los expertos forenses ya han practicado más de 90 pruebas de ADN en sobrevivientes para tratar de acelerar la identificación de los cuerpos, muchos de ellos completamente calcinados. La aldea conocida como San Miguel Los Lotes ha sido declarada inhabitable por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres debido a la destrucción provocada por el material que expulsó el Volcán de Fuego. En Los Lotes vivían cerca de 2.000 personas, pero 99% de las viviendas están soterradas y tres escuelas quedaron destruidas. El área podría ser declarada Campo Santo para honrar la memoria de las víctimas. Varias alarmas se han generado y han provocado por prevención la evacuación de la zona cero, la más reciente en la comunidad de la aldea El Rodeo, por el desprendimiento de material piroclástico y se reportan descensos de lajares por barrancas. Las jaras que son fuertes, producto de la acumulación de material volcánico y según los expertos se estima que desciendan a un caliente, emanando vapores y transportando material similar al cemento, además de rocas de hasta 3 metros de diámetro y troncos de árboles. Para atender a los afectados se han habilitado 23 refugios donde están recibiendo comida y atención médica y psicológica, más de 4.000 personas albergadas. ¡Gracias! ¡Gracias!